Estados Unidos ha lanzado un ataque en defensa propia para neutralizar una amenaza inminente sobre el aeropuerto internacional de Kabul, después del atentado que dejó 170 muertos el jueves y de que Joe Biden haya reiterado el alto riesgo de que se produzcan potenciales nuevos ataques en la zona. Así lo ha confirmado el portavoz del mando central de Estados Unidos, el capitán Bill Urban, quien ha detallado que el ataque se ha llevado a cabo con un dron sobre un vehículo en Kabul. El ataque ha eliminado una amenaza inminente del Estado Islámico provincia de Jorassan contra el aeropuerto. Urban ha puntualizado que Estados Unidos está confiado de haber alcanzado su objetivo y ha señalado que explosiones secundarias significativas procedentes del vehículo atacado. Además, hoy varios cohetes han sido disparados a primera hora de este lunes contra el aeropuerto internacional de Kabul. Los proyectiles fueron disparados desde un automóvil en el barrio de Kaikana, en el norte de Kabul, hacia el aerodromo. Fueron repelidos por el sistema de defensa del aeropuerto. Por otro lado, un centenar aproximado de gobiernos de todo el mundo han confirmado en un comunicado conjunto que han recibido garantías de los talibán de que los ciudadanos que deseen abandonar el país recibirán paso seguro más allá de la fecha límite de la retirada de las tropas internacionales y su operación de evacuación el próximo 31 de agosto.